ya mi led en riesgo de eliminación le ganamos a méxico hoy se lesiona pero ya regresó en tiempo real javier retomaron las grabaciones ganan todo de aquí a lunes todo esto y más hola constantes yo soy roger bienvenidos en este viernes y ya sabes es viernes y el cuerpo lo sabe pero no comencemos con este vídeo gracias por tu like gracias por tu suscripción y comencemos con el día de hoy ya sabes que el día de hoy veremos a un javier al inicio como en un contraste no primero muy feliz haciendo la broma y todo que nos encantan sus bromas a mí me dan bastante risa creo que le da sabor a la competencia hay la convivencia risas y todo con javier no y ya en la competencia veremos lágrimas veremos cómo javier va a estar triste preocupado de que lo podría haber sacado esa lesión en ese momento y él va a estar gritando y todo ahora en tiempo real acuérdate que ya está a punto de regresar a la competencia no sabemos si va a estar listo para el duelo internacional y ya se grabó pero al parecer él ya está 100% ya puede regresar y no sabemos con qué rendimiento pueda regresar esa es la siguiente pregunta si realmente regresa con ese nivel que nos tiene acostumbrados pero creo que lo importante es que esté bien que esté saludable eso es la buena noticia y hoy ya sabes que es juego por las ventajas veremos duelo de relevos mujeres contra hombres circuito amarillo y lanzamiento de pelotas en tiro final entonces estas ventajas ya sabes que puede ser menos un punto o que congelen a un participante del equipo contrario o quizá un proyectil adicional ventajas que muchos están suponiendo que estarían ganando los contenientes de hecho están suponiendo que sea desde el viernes ganan la ventaja el domingo ganan sentencia y permanencia y mandan a dos rojos a duelo de eliminación que sería magallón contra jayce entonces azules estarían ganando todo de aquí al lunes tú dime lo que opinas en los comentarios crees que contenientes ganen esta ventaja porque muchos están suponiendo esto ya que el domingo ganan los dos duelos y como te dije magallón contra jaycee jaycee comienza a competir pero que crees que a mitad de la competencia de eliminación dice no ya no quiero competir estoy lastimado y prefiero que el capi magallón se quede se rinde prácticamente dice yo no quiero continuar y prácticamente eliminan por auto eliminación lo podríamos llamar a jaycee eso lo estaríamos viendo el domingo la próxima semana también estaríamos viendo un duelo internacional de hecho es la final del torneo méxico contra eeuu te acuerdas que ya habían jugado dos veces la tercera es la vencida y al parecer la información menciona que eeuu estaría derrotando a méxico así es nuestro estado sonidos estuvo derrotando a méxico en ese duelo internacional una noticia bastante buena de verdad el ver que retomaron grabaciones y tienen buen nivel porque derrotaron a méxico y también lo que se está analizando es la próxima eliminación acuérdate que no nadie ya milet estarían en riesgo de eliminación mientras que del lado azul es posterior a jaycee ana y pantera tendrían que ver si están en riesgo o no o sea sería no una prácticamente y ya milet de rojas y anaparra y pantera de azules las que estarían en riesgo de eliminación después de la salida de jaycee y de seguir perdiendo ya milet no estaría superándola y de esta forma ya milet estaría en riesgo de eliminación sí o sí pero dime lo que opinas de esta información acuérdate que el día de hoy ya regresaron más bien ayer regresaron las grabaciones me encantó esa noticia de verdad es una noticia increíble y saber que javier ya está bien en tiempo real creo que es una noticia súper súper increíble saber que ya milet catherine nona todos los rojos ya se recuperaron porque los rojos son los que estaban detenidos es una noticia bastante bonita pero bueno dime lo que opinas de esta información dale un comentario mandando buena vibra así de javier estoy contigo me alegro que te recuperarás mándale un mensaje bonito en los comentarios y con eso nos despedimos paso un viernes increíble y ya sabes viernes delicioso es viernes como siempre te digo viernes de portarnos así portarnos muy rico te mando un abrazo enorme te quiero muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo al ratito en la tardecita antes del capítulo vale cuídate mucho me despido ah ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.